Postre económico de chocolate, super fácil y listo en minutos, sin necesidad de amasar. Y para comenzar con esta receta vamos a utilizar un solo huevo y lo vamos a agregar directamente en un bowl. Para después agregarle 180 ml de leche, esta puede ser cualquier tipo de leche que tengas en casa. Después vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. Y para agregarle dulzor le puedes agregar algún tipo de endulzante, en mi caso estoy agregando 3 cucharadas de leche condensada. Y vamos a revolver un poco estos ingredientes. Para después agregarle una cucharada de levadura seca instantánea, esta es de la marca que yo estoy utilizando. Ahora vamos a agregarle aceite vegetal, yo estoy agregando 3 cucharadas de aceite. Y ahora si con ayuda de un globo lo vamos a revolver muy bien todos estos ingredientes. Y si hasta este punto te está gustando la receta no te olvides de compartirla, eso me ayuda muchísimo. Y lo vamos a reservar para más adelante. Ahora en un bowl vamos a agregar taza y media de harina de avena. Yo sé que ya utilicé leche condensada, pero es que esta receta es un poco light. Tú puedes también utilizar la harina que tengas en casa. Y vamos a agregarle 3 cucharadas de chocolate en polvo. Si tú tienes cocoa le puedes agregar cocoa, pero si tienes chocolate del que utilizas para las malteadas también puedes utilizar ese. No se les olvide dejarme en los comentarios de que ciudad nos están mirando, para que yo les pueda mandar un saludo especial en el próximo video. Ah, y antes de que se me olvide, los saludos especiales del día de hoy son para Leo Bernom de Chetumal, México y Yanira Yasmín de Honduras. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Lo vamos a revolver muy bien y cuando ya tengamos una mezcla como esta la vamos a tapar para que repose durante unos 10 o 15 minutos. Esta receta es muy rápida, no vamos a tener necesidad de que se repose durante más tiempo. Y pasado ese tiempo, miren como ya duplicó la masa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarla por cucharadas directamente en un sartén. Solamente hay que ponerle un poquito de aceite. Lo vamos a esparcir muy bien y aquí vamos a agregar toda nuestra mezcla por cucharadas. Tú puedes hacerlas del tamaño que tú quieras. Te aseguro que esta receta la vas a amar. Es súper rápida de hacer. La tendrás lista tanto para el desayuno o para la cena en minutos. Y así las vamos a pasar directamente al estufo. Y para esto lo vamos a poner a fuego muy bajito para que no se nos vayan a quemar. Lo taparemos y lo dejaremos por 3 minutos. Y pasado ese tiempo, lo único que vamos a hacer es que vamos a voltearlas. Ya están casi listas. Solamente vamos a dejar que esté por unos 2 minutos más, pero sin taparlas. Para que toda la humedad se evapore. Y ahora sí, nuestro postre está listo. Así de fácil fue preparar este delicioso postre de chocolate. Con muy pocos ingredientes y súper económico. Y si esta es la primera vez que miras uno de nuestros videos, no te olvides de seguirnos. Tanto en YouTube como en Facebook, Snalts en Minutos. Y así no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas. De antemando les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta el final. Y si les gustó la receta, no se olviden de compartir el video. Y de dejarme en los comentarios unos emojis de chocolate. Así sabré que les gustó y les voy a preparar más recetas como esta. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.